Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este capítulo número 7 de UP. Bueno, como vimos en el capítulo anterior, nos desprendimos de la casa, nos caímos y caímos sobre esta... Esta... este túnel. Caímos en un pozo y que nos trasladó un túnel. Espero que no nos enfrentemos de nuevo contra la anaconda, porque esto me vuela anaconda. A la anaconda que teníamos que electrificar con las sanglas eléctricas, como pasó anteriormente. No sé, me huele a eso. Un cocodrilo. Bueno, fue animación nomás porque no hizo nada. Solamente rompió un poco el escenario, que no perjudicó nada a nuestra travesía por esta de desliz. A ver... Bueno, la salud no sé, me dio el pedo porque estoy lleno, pero igual. Y esto, bueno... Bueno, de lleno, pero no me saca salud esto. Claro, me deslizo para adelante, lo rompo con los pies, supongo, ¿no? Murciélagos. Ese murciélagos nos siguió. Bueno, vamos a seguir rompiendo esto. ¡Uy! Una piedra. Tarjeta de misión 8 desbloqueada. Otro cocodrilo. Supongo que eso debería asustar, o no sé. Y ahí salimos del túnel. A ver si... Ah, no. Salimos a una cueva subterránea, se podría decir. No sé si estoy normalándolo bien. Ahí está lo feo. Ah, bueno, por lo visto, creo que va a pasar algo con el cocodrilo. ¡Cocodrilo! No sé si esto se definiría como voces en el juego. Así que puede ser que al final haga un compilado de enfrentamientos contra jefes. O no sé, porque los perros contarían como jefes, pero es muy fea la pelea contra los perros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que distraerlo? ¿Al cocodrilo? A ver. No entiendo. Ajá. Atrás. Atrás del cocodrilo a las espinas. Ahí está. Esquiva con la... Ah, mira. Ahí lo esquive. Ahí cayó volteado. Ah, mira. Tengo que golpear a las estalactitas después de que... Y se va rompiendo eso también. Ahí está la casa. O sea que tengo que ir de nuevo. Pareciera un murciélago de ese lado. O sea, está bloqueado. Están bloqueados. Así que creo que tengo que espantar a los murciélagos primero. Sí, creo que sí. Ahí me bajó la habilidad. ¡Uy! Justo me vengo a caer con... Con Carl. Que es un inútil abajo del agua. Salvalo. Sácalo. Sácalo de ahí que me lo va a comer. Me lo está comiendo. Me lo está comiendo. Tengo que escapar por ese costado. Tengo que llevarlo a tierra firme. Porque no creo que pueda... A ver, vamos a probar si... No, creo que con Carl no puedo hacer esto. La visión de las espinas. ¡Ah, sí! Ah, sí, se podía. A ver. Ahí le pegó. A ver. Tenga. Justo en la capocha. Listo. No quedan más espinas. Se destruyó todo. Y... ¿Y ahora? Bueno, se enojó el cocodrilo. Y creo que nos está por hacer el camino. Sí. Vamos a... Creo la pancita del cocodrilo. Esa. Bueno. A Russell le divierte eso. Vamos, Russell. Vamos a usar la pancita del cocodrilo. Logro es bloqueado. Terror en el foso. Tenga. Salte para acá. ¿Qué tengo? ¿Tengo que pasar con los dos? ¡Ah, qué malo! Pensé que pasar con los dos ya bastaba. Ah. Entonces acá sigue la historia. Yo pensé que acá me iban a cortar con una cinemática o algo. O sea que tengo que salir de acá. Y... No sé. ¿A dónde iré? Iríamos a parar. ¿A dónde vamos a parar? Sube. ¿Y ahora? Ahora, va. ¿Me hicieron salir para cortar ahí? Ajá. ¿Y ahora a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Spotlight on Aventure. Ajá. ¿Y ahora? Ajá. La historia de lo que pasó. Ajá. Fue algo muy corto. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Kevin? ¿Dónde? Cuando todo parecía ir sobre ruedas. ¿Dónde? Apanece el antes célebre explorador y ahora cazador maníaco. Ah, el villano. Cazador maníaco. Con eso lo hice todo. Y lo atrapó a Kevin. Es más malo que... No sé. Más malo que no sabría decirlo. Carl accede a hacer un trato. Un trato que a Russell no le hace ninguna gracia. Se enojó Russell. Ah, bueno. Acá terminó este capítulo. Es un capítulo muy corto. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo. Creo que ahora mismo lo voy a empezar a grabar. En el capítulo número 8. Y sin más que decir, nos veremos en la próxima.